Como parte de la proyección de la Oficina de la Mujer del Municipio de San Marcos, se está brindando capacitaciones a 58 grupos, donde varias féminas lideresas demuestran sus habilidades en el bordado. Uno de los objetivos es fortalecer al aprestamiento de las participantes. Fíjese que actualmente estamos realizando los mostrarios de bordados, que se les está brindando capacitaciones a todos los 58 grupos que forman parte del municipio, porque realmente nuestro objetivo de tener estos bordados es porque queremos fortalecer el aprestamiento de las compañeras que están aprendiendo a leer y escribir, que nos han recomendado que la manipulación de la aguja acelera el aprendizaje de ellas. Fíjese que se llega a los grupos y se les hace la propuesta, se les enseña el mostrario, si ellas están de acuerdo, entonces si están de acuerdo se presenta aquí la lideresa del grupo, luego se les entrega la tela a nivel del grupo y regresan dos de ellas, vienen a aprender y luego ellas lo van a enseñar y nosotros estamos en constante visita también domiciliaria para apoyarlas en las puntadas que no se les han quedado. Otro de los proyectos que trabajan los grupos organizados son la siembra e invernaderos promoviendo la superación grupal. Actualmente fíjese que también hemos fortalecido con semillas, a través de las semillas de acelgas, de remolacha, de rábano, a las compañeras que tienen los invernaderos, donde ahorita ya como se aprovecha el espacio cuando no hay tomate, sembrar este producto para que también se siga generando un poco de ingreso. Son un aproximado de 4.000 mujeres que integran la Oficina Municipal de la Mujer en San Marcos, quienes a lo largo de estos meses del año 2015 han aprovechado este tipo de capacitaciones, donde las mismas han hecho manteles sobre fundas para obtener recursos económicos. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.